hola a todos nuevamente y bienvenidos a angler mi nombre es john y el día de hoy te traigo el resumen del penúltimo capítulo de la nueva serie original de disney la misteriosa sociedad benedith quédate un momento y te lo cuento pero antes y como siempre no te olvides de suscribirte el episodio comienza con kate regresando al laboratorio subterráneo para llegar a la sala de servidores a la que trata de acceder con la llave que copió en el cuarto de martina y reprodujo más tarde sin éxito en la cabaña el equipo b se encuentra muy preocupado por milligan quien no ha dado señales de haber llegado a la isla kate logra evadir a los guardias por muy poco aunque no se darían por vencidos rápidamente desafortunadamente para que las cosas no mejoran la señorita perumal regresa a la cabaña y de vuelta en la isla milligan por fin aparece y en el mejor momento si me permiten el comentario en el instituto la seguridad se ha incrementado y reyn y es el principal sospechoso aunque el director no tiene la menor duda de que es culpable aunque la investigación forense condujo a martina con el tiempo completamente en contra reyn y trata de convencer a sq que no lo delate con su padre luego de que sq consiguiera una carta dirigida a reyn y escrita por la señorita perumal y llevada por el halcón reyn y le explica a sq que su padre es el responsable de la emergencia que ayuda a martín a esconderse y reyn y finalmente lee la carta que le escribió la señorita perumal y recupera las fuerzas que había perdido para seguir adelante con la misión el equipo se prepara para partir pero reyn y tenía otra opinión martina no se detendrá hasta saber quién le incriminó esa noche jackson y gilson en busca de martina descubrieron al señor benedict el director inmediatamente envió a sus mercenarios para atrapar al señor benedict quien ya había partido en un mismo tarde y así termina el penúltimo episodio de la misteriosa sociedad benedict como siempre espero haberlos entretenido aunque sea un poco si fue así ya saben no duden en regalarme un like nos vemos en el próximo episodio bye chau